En esta oportunidad me encuentro acá en la sede central del Facebook Quesaltepec de la Libertad aquí en la colonia Quesaltepec y de paso encontramos acá un gran amigo que lo estimamos mucho ¿Cuál es tu nombre? para que la gente lo sepa. José Mauricio Sánchez Aquino. ¿Cómo estamos José? ¿Qué andas vendiendo en esta oportunidad? Estamos vendiendo dulces artesanales hechos en El Salvador. ¿Qué tienes en tus manos ahorita? Ahorita tengo espumilla. ¿La espumilla? ¿Cómo es hecha la espumilla? Esta espumilla es horneada, es hecha a base de huevo, azúcar y colorante y la vainilla que lleva. Ok. ¿Y qué andas ahí en esta cajita? En esto cargo dulce de menta, dulce de lo que es de banano, sabor a chicle, cargamos de miel, cargamos acá dulce de, este se llama pixi, es un dulce hecho de ajonjolí con dulce y el colorante que lleva. Ok. En los diversos colores. Y aquí tenemos también lo que es tamarindo, este 100% natural, hecho solamente con tamarindo, azúcar y el poquito de sal que lleva para darle el gusto, que es el toque especial. Ok. ¿Y qué más tienes ahí? Aquí tenemos dulce de leche, este 100% leche de vaca, solamente lleva tanela y vainilla. Tenemos también lo que es dulce de nance, 100% natural, este no lleva ningún químico, ni colorante, nada. ¿Y este qué es? Este se llama quiebradiente, está hecho de base de maní y lo que es miel, miel y azúcar. ¿Y este es en base a qué? Este es miel de abeja y azúcar. Ah. Solamente eso, no lleva ningún colorante, no lleva nada de químico, todo es 100% natural. ¿Y aquí qué llevas? Aquí llevo lo que son coco rallado, que también es algo natural, solamente azúcar y el coco. Ok. Llevo lo que es dulce de chicleabecito. Este es hecho aquí en quesalte, este ya. Este es hecho en quesaltepeque, correcto. Tenemos huevito también, hecho en quesaltepeque, correcto, lo que es también este dulce de caramelo de coco, que también es hecho aquí en quesaltepeque. Tenemos este melcocha, también se hace aquí en quesalte. Ah, de veras. Melcocha, tenemos lo que es este maní azucarado, que también este se hace acá, yo lo preparo. Este cocada, que también va horneada, este es solo coco y azúcar, y de ahí va horneada. Y tenemos lo que es la conserva, que esta es conserva de dulce de panela, 100% natural, no lleva ningún químico, solo la canela y la vainilla para que le dé el toque especial. Asimismo, la conserva blanca, esta solo lleva azúcar. Una pregunta, todos estos productos que estamos viendo acá, ¿cuánto tiempo tienen de duración? O sea, de conservación. Naturalmente, por lo que no llevan ningún conservante, nosotros le damos aproximadamente 20 días de duración. Y mira, si hay alguien que está en Estados Unidos y dice, hey José, mira, preparame un pedido especial, ¿lo puedes hacer? Claro que sí, lo hacemos. Bueno, si tienes confianza y nos regalas tu número de teléfono. Correcto, tenemos lo que es el número de teléfono celular, 78-11-5272. Ahí te pueden localizar para que ustedes puedan, y son precios bien accesibles. Accesibles, correcto, porque cuando se trata para exportarlo para Estados Unidos, nosotros lo hacemos ya empacado en libra. El precio normal de la libra es de 3 dólares, nosotros la ponemos a 2.50. Ok, pero eso depende de cómo esté la época también, ¿verdad? Correcto, porque esto por lo natural, con la humedad, tiende a guadearse. Ah, ok. Entonces, pero cuando el clima está normal, este coco le puede durar hasta un mes. Perfecto. ¿Verdad? Bueno, mándanos un saludo a toda la comunidad que nos va a ver a través de este video. Bueno, les mandamos un saludo y deseamos que Dios los prospere, siempre los bendiga y que sigan adelante esforzándonos. Amamos tanto a la gente salvadoreña por ser una gente emprendedora que en cualquier parte se desempeña, donde quiera que se encuentren. Bueno, te deseo éxito en tus labores y la verdad, mi admiración, por tu desempeño, que andas honradamente haciendo, promoviendo lo que son nuestras dulzuras y tradiciones propias salvadoreñas. Correcto. Así que desde acá estamos con nuestro amigo José compartiendo esta experiencia y decimos hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Gracias.